Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. Hoy les traigo un video muy chido que ya tenía muchas ganas de hacerlo y por fin se me dio. Acabo de adquirir un nuevo teléfono y ya saben lo clásico, el unboxing. Les voy a hacer el unboxing de este teléfono para que ustedes lo chequen y vean qué tal está. También les voy a anexar ya después de un uso que será un mes, qué es lo que yo opino de este teléfono después de un mes de uso. Pues vamos a empezar. Tengo lo de la bolsita. Este es el teléfono. Atamos de aquí. Ese teléfono es el Samsung Galaxy A6 Plus. Miren, esa es la cajita. Vamos a sacarlo. Lo principal que viene ahí es el teléfono. Viene así. Aquí podemos notar que lo que demarca sí lo más característico del teléfono. Infinity Display, Dual Camera y Full Metal. O sea que la parte de atrás ya es de metal. Eso me gustó mucho. Vamos a verlo. Acá tenemos esto, ¿no? Y este es el teléfono, como ustedes pueden ver. Esto es lo que ya supuestamente es de metal. Y viene igual con la huella aquí y las dos cámaras. Vamos a ver qué más trae la cajita. Obviamente viene con su cargador. Es el mismo de siempre. No sé si es de carga rápida. Parece que no. Pero es igual que siempre ha traído Samsung. Y el cable USB. Aquí veo yo un dato importante. Que la entrada sigue siendo mini USB. No es la llamada, bueno, de los nuevos teléfonos de Samsung, que es la tipo C. Sigue siendo normal. Pues a mí no me afecta nada eso. Lo que sí no sé, la carga ahorita, bueno, ahorita les voy a decir. Viene con sus audífonos. Los traigo todos enredados ya. Son unos audífonos, digamos que parece de las gamas anteriores. No es muy moderno. Y vean su... Pero pues sirve, ¿no? Es funcional. Y en la cajita tenemos también esta cosita que es el... la llavecita para abrir la ranura, para sacar la memoria. Y la SIM. Su guía de inicio rápido. Uno de estos del chip. Y es todo lo que trae la cajita. Ahora, pues vamos a encender el teléfono para que lo vean como... como está. Yo ya lo traigo configurado, la verdad. Vean el tamaño del display, casi es el tamaño del dispositivo. Y aquí puedo ver que trae la ranura, trae para doble SIM. Aquí se ven las ranuras. Doble SIM y la memoria microSD, para que la puedas ampliar. Ahí lo pueden ver, es delgado. La verdad, se siente súper padre el modelo. O sea, al agarrarlo se siente... O sea, se siente fuerte y a la vez delicado. Eso me gustó mucho. Y esto que se ve aquí, no sé si lo pueden ver. Son las antenas de la recepción. La verdad, se me hace algo... No sé, bueno. Se ve padre, pero no sé qué buena función tenga. Pues bueno, hasta aquí es el unboxing. Ahora vamos a... Les voy a mostrar ya después de un mes de uso qué es lo que a mí me ha parecido. Bueno, en primera, la verdad, algo que me gusta, que a pesar de que no es un cargador de carga rápida, se carga súper rápido. En una hora ya está 100%. No sé si sea carga rápida o no, pero a mí se me hace rápido una hora. Otra cosa, la pila le dura todo un día. Así, trayéndolo en chinga. Yo lo he traído usando así... O sea, el uso que yo le doy. O sea, viendo videos, música, no sé, hasta mis juegos, todo eso, llego a mi casa y todavía he tenido hasta 20%. Hago llamadas, jugando, y llego a la casa y todavía llego con 20%. Eso cuando lo uso mucho. Cuando no lo uso mucho, llego a mi casa y todavía tengo 80%. La verdad, eso está súper chido. Le dura la pila muy bien. Y pues sí, les digo que la pila me dura mucho. Incluso yo los datos los traigo todo el día prendido, porque ya ven que luego eso gasta mucho la batería. Todo el día yo traigo mis datos prendidos y me están llegando obviamente las notificaciones y aún así, si no estoy con los juegos, llego a mi casa y 80%. Incluso ese 20% me ha durado hasta el otro día. No sé, un aproximado del tiempo que lo uso al día, no sé, desde las 8 de la mañana, no sé, hasta las 10 de la noche lo he usado y todavía le queda 20%. Más o menos. Este, otra cosa que yo no tiene muy buena recepción, no me falla así de que, ay, no tiene señal o cosas así. Es muy rápido el teléfono, la nitidez de la pantalla, súper chida, los videos. Y tiene varias funciones que puedes usar ya varias aplicaciones abiertas, te las encuadra y puedes estar viendo un video de YouTube y, no sé, mandando mensajes, mandando WhatsApp y otras cosas. O estar buscando algo en Google y el teléfono reacciona muy bien a todo eso. Cuenta con una memoria de 3 GB, de RAM. Y tiene de almacenamiento 32 GB. Pero pues es expandible. Y el procesador está súper chido porque es este, octa-core. Tiene el Android Smart Dragon. Se me hace muy bueno. Para muy buen rendimiento. En cuanto a la cámara, la cámara la verdad me pareció súper chida. Toma las fotos con, el nuevo enfoque que tiene aquí, los de la doble cámara. Que enfoca, enfoca súper chido y toma fotos muy, muy, muy padres. Parecen de, incluso hasta de cámara profesional. La verdad sí salen muy chidas. Aquí les voy a enseñar una que tomé desde la Torre Latino. Es mi foto de portada. La verdad, esta la tomé con este teléfono y se ve súper chida. Y esta es otra que tomé ahí mismo. Igual la Torre Latino. ¿Y eso qué es lo de la portada? Si se la enseñó así, más real, se vería mejor. La cámara frontal está súper padre. Cuenta con un flash, el cual este flash lo puedes tú mover la dimensión, bueno, la intensidad de la luz baja o más alta. De acuerdo a como tú la quieras. La cámara es de 24 píxeles, la de aquí enfrente. y la verdad se ve súper padre. En la noche graba increíble. La verdad, a mí me gustó mucho esto de la cámara. Está muy chido. Otra cosa que me parece muy bien, lo de la huella. Lo de la huella, súper rápido. El teléfono aún está no se ha apagado. Tú agarras, pones tu mano y veas que rápido. Ahí está, desbloqueado. Otra vez. Está bloqueado. No tienes que apretar el botón de aquí. Así como está, pones tu huella y tu mano y ahí está. En segundos. Muy bien lo de la huella. Y la verdad, me parece un teléfono súper chido. Obviamente, se usa para mis necesidades. Está increíble. Ah, de los audífonos que les decía, a pesar de que, pues, no están muy... Bueno, así a simple vista no se ven muy buenos, pero tienen muy buen audio y el auricular sirve perfectamente. ahí no tengo ninguna queja. Funcional. Muy funcional. El costo, la verdad, para las funciones que tiene este teléfono, me pareció un costo muy bien. Obviamente, no es un teléfono de alta gama, pero no es de baja, es de gama media. Y el costo de este teléfono está pegadito a los 8 mil pesos. La verdad, se me hace un costo súper chido para las funciones que tiene y la eficacia que la verdad funciona súper bien. Es un teléfono muy completo, tiene ya muchas cosas que se utilizan hoy en día. Y, pues, bueno, yo creo que es lo más destacado de este teléfono, ya no puedo decirles más, a mí me gustó mucho. Obviamente, ustedes pueden tener otros gustos. Quiero decirles que no se pierdan el próximo video que voy a hacer. Va a ser una comparación de tres teléfonos y próximamente voy a hacer un unboxing de otro teléfono que también adquirimos y voy a hacer la comparación ya de tres teléfonos. No se lo pueden perder para que vamos a comparar qué tal están las funciones de estos teléfonos. Este teléfono, en pocas palabras, es el hijo de la Note 8. O sea, el teléfono con el que estoy grabando en este momento. Se parece. Ay, papi, papi, papi. se parecen un buen. Obviamente, las funciones, obviamente, ¿no? Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Chao, bye. Chau, bye.